Largaron el premio de oro sale rápidamente a sola delantera el 7 Pequeña ventaja de solo el 9 Full Endure, más abierta, carga número 10 Zania, recorrido a los primeros metros de carrera con lucha en la vanguardia, cabeza a cabeza por dentro el número 7, Join Infa abierta la viene emparejando, pasa a comandar el 9, Full Endure, más abierta lo viene haciendo el número 14 Xinjiang, la cuarta posición por los palos, el número 2 Noches Vacías, gana terreno desde el fondo, el número 13 The Cat is Back, frente a la señal de marcatoria de los 600 metros, las participantes de la novena prueba, huecan el coto van a hacer su ingreso a la recta final lo están haciendo en estos instantes con el 9, Full Endure Pequeña ventaja de solo el 10, Zania, abierta carga el 14, Xinjiang por dentro y chita el número 7, Join Infa, desde el fondo lo viene haciendo el 13, The Cat is Back y más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia, el número 2 Noches Vacías descuentan ya los últimos 150 metros de carrera pasa a comandar la prueba, el 2 saca ventaja sobre el 14 y el 10 más abierta lo viene haciendo el 13 pocos metros por el disco si por el 2, Noches Vacías con una preciable ventaja sobre el 10 Zania y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!